Ranked 2 vs 2 con Portugal y otomanos. Esto podría significar un bumazo de la leche con un montón de adecentes urbanos. Vamos a ver qué tal lo hacemos. Tengo un plan y es tryhardear como un cabrón. Quiero llegar a cuarta. Quiero sacarme un montón de cañones reales y protegerlos con dragones. O sea, una idea básica, efectivista. Llegar a acumular ocho cañones reales y el mayor problema que podría haber serían culebrinas. Y en ese caso tenemos Ángel con Spagis, con Umbarazis. Ya veríamos. Y bueno, a ver cómo se desarrolla la partida hasta llegar a ese punto, ¿no? Ojalá ya tenemos ese punto. Es que tenemos, lo estamos viendo, un japonés y un indio. De hecho, doble asiático. No me gusta, pero estoy pensando en los elefantes de esa serie y me dan... ¡Claro, tío! Es lo primero que se me ha ocurrido. Tenemos dos facciones, pensando tortuguear o bumear con centros urbanos. Y el counter directo de eso, pues son los... los amigos elefantidos. Dique el Umbarazis y revienta a los elefantes de esa serie, ¿eh? Sí, y creo que básicamente toda unidad. Porque, por ejemplo, configuran como caballería ligera, con lo cual la infantería ligera les mete bonus. Y creo que como configuran como artillería, creo que también tenían bonificación desde los dragones, ¿no? O sea, casi todo lo revienta. Lo que pasa es que disparan desde muy lejos, se mueven y tienen muchos puntos de golpe. Correcto. Eso es lo que pasa con algunas unidades que son muy fuertes, pero luego tienen muchos counters, como el granadero argentino. Que dices, ¡buah, qué unidad tal! Sí, pero es caballería pesada y ligera. Y eso, aparte de meterse más bonificaciones, bueno, mejor dicho, más mejoras, hace que reciba más multiplicadores del daño. Porque a ese granadero argentino le puedes pegar con guerrilleros, le puedes pegar con carolinos, por ejemplo. Espera, espera, que me vienen a robar los hijos de puta. ¡Qué desgancio humana! Será cabrón. Que te lo robo. Vale, no, 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 no. La micro, chavales, la puta micro. Vamos. La micropolla de este indio, quiero decir. Venga, vámonos. Mira, voy a hacer una cosa, voy a subir con 400 de madera y con esos 400 de madera puedo salir mal y meterme tres pesqueros. Eh, te suena bonito, ¿eh? Aquí. ¿Qué es? Es por un tubito. Vale. ¡Ojo! No sea que nos saquen agra. Hay que echar un vistazo a eso. Es correcto. Cógelo, 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 cógelo. Ya está. Tranquilo, tranquilo. ¡Cógelo, cógelo! Ahí, con miedo. Bueno, vamos a llamarlo respeto. Voy a ver si por la parte de abajo hay espacio para un TP y si no me meto ya alguna otra cosa. Voy a meterme, a ver, un gerdeo por este lado. Vale. Esto por aquí, por favor. Animales. Eso es. Te vienes, te vienes y te vienes. Más maderingas. Vale, ¿qué encontramos por aquí? Pues sí, espacio para TP. Me lo intentaría sacar. Y tenemos algún santuario. Bueno. La típica. Tú has pasado el primero de todos, como buen otomano. Ay, madre. Cuidado que luego no nos sorprendan. Sí, sí, no. Si voy yo aposta por ese mar. Y si quieren quitarme de ahí, que lo hagan aposta. A ver si el japonés tiene los pesqueros. La vieja confiable. Vale, vale. Es que es muy buen comienzo. Japoneses en mapa de mar tienen un poquito más de energía. Pero voy a hacer una cosa. Ahora que lo pienso, voy a aprovechar y voy a meter el centro urbano en mitad del agua. Incluso más o menos cerca. Me meto las milicias urbanas. Si se me acercan los reviento y con esto le niego la pesca. Ala, cágate, cabrón. Pues está muy bien, sí. Jugada maestra. Me meto ya esto. Me meto esto. Más envíos, por favor. Voy a aprovechar. Al final quizás no me meto tanto. Vamos a por un mercado. Vale, recogedme la madera. Recogedme esto aquí, señores. Vale, bien, bien, bien. Una cosa así. ¿Quieres pescar, hijo de puta? Mira, pues una cosa así. Vámonos. Como que no quiere la cosa. Hostia, siempre van, ¿no? Ya te lo he visto. Samurai. Sí, bueno. ¿Cómo te lo quedes? El Samurai, te juro que me saco unas milicias ahí mismo, ¿eh? Me parto la polla, cómo te lo quedes, ¿eh? Hijo de puta, ¿eh? Pero entonces, ¿un Samurai? Estaban haciendo contra rusos, lo dudo. ¿Será que están intentando russear? Sí, hay ciparios abajo, ¿eh? Pues escautea bien. Escautea. Mira, 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 mira. Con... Una grita. Que me está viniendo con... Con los personajes aquí, a... Madre mía. A construyete ya, centro urbano. Me estás dando toda la pereza, cabrón. Venga, ya estamos. Ahí, ahí, ahí. No, mi TC, cabrón. ¿Qué pasó? Mi TC de mi... Hostia, hay ciparios arriba, ¿eh? Cuidado. Que tengo ciparios arriba. Sí. ¿Cómo que ciparios? ¿Dónde? Ah, eso. ¿Dónde? Vale, no hay fallo. A ver, yo he hecho esto por algo, ¿vale? Entonces, ahora cojo... Y... Y mira, ha sacado milicias. Ven, ven. Acércate, acércate, indio. Acércate, acércate. Te vas a cagar. Te vas a cagar. No sabes tú cómo. Mira, 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 mira. Vaya fiesta me voy a montar aquí, chaval. ¿Cómo milicias? ¿Cómo milicias? Ya me llevo los personajes. Me llevo experiencias solo con eso. Enrique, hijo de puta. A mamarla. Claro, ahora me voy a buscarle un poco a su base, lo que sea. Y me pillo con estos monedos. ¿Qué pasó? ¡Ispara, dispara! Ojo. A ver, eso son milicias. Eso me da igual. Ah, mira, mira, mira. Esto sí. A Shigaru. Esto sí lo quiero muerto. Van medio agresivos, ¿no? Pues sí, parece. Pero con esto les voy a comprar tiempo a nuestros esfuerzos. Nada, bien, 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 bien. Le voy a desgastar bien con esto. Me ha salido rentable. Me ha salido rentable porque están distraídos, están preocupados, han perdido unidades. Que les jodan. Que les jodan. Eso sí, voy a sacarme algo más de Andes porque me estoy quedando en esta edad. Y vamos a ver qué encontramos por aquí. Han quemado al final, ¿eh? No, no, no. Lo he conservado. De hecho, voy a repararlo solo por putear. Allá abajo se me queman ya. Pero bueno. Bueno. Pues nada, ahora me han vuelto otra vez con más. Y nada, paso a... A tercera. Fácilmente, con... Seis cazadores. Ojalá pasara con tiempo. Me ha matado con los personajes estos indios de mierda. Cabe la leche. ¿Le habría metido algún aldeano para defenderme desde dentro? Ah, díete a Shigaru ahí, ya no. Ah, ya no, bro. Vale, pues... Voy a prepararme ya para... Entrar contra todo esto. Vale, estoy en esta en segunda. Me gusta eso, ¿eh? Sí, se han quedado ahí. Yo me he quedado un poco desgastado, pero bueno. Se ha hecho un buen trabajo. Eso sí, cuidado que el indio... Sí, acaba de subir, ¿eh? Vas a caer Spach de calle, cabrón. Vale, pues una cosa así. Igual, como voy a subir de edad con cazadores... Aquí no me puedo entrar con esa infantería pesada. Se puede ir olvidando. Y lo bueno es que el TP lo sigo teniendo. Se te han borrado el tuyo, pero el mío no. Pero el tío te lo han dejado, no sé por qué. ¿Y este favoritismo? Son elegantes, tío. Buena gente. Con la cara, tío. Ya está. Haber estudiado, tronco. Es que... Lo quieres todo hecho ahí. Estoy muy egoísta, en verdad, ¿eh? Iglesia... Bueno, ya tenía construida. Vale, correcto. Entonces. Te estás pillando ahora. Te estás cauteando ahí. Estoy boomeando. Vamos. Más a gusto y no, no. Me he quedado flojo de puntos, pero a ver si puedo subir sin problemas. A ver, me envío... Mil de monedas y mil de madera. Me hago un poco de boom marítimo. Y lo solventamos esto, ¿eh? Vale. Venga, entonces, con esto. Vamos a por todavía más caza. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hay bien de alimento, por favor. ¿Dónde vas? Alguna casa adicional. De envíos voy bien. Vale. Está sacando centro urbano en la parte de abajo. ¿Te has fijado? Pues ahora voy, hombre. Eso con los unparazis sería bastante jodible. Aquí le he pillado al indio en medio. Esto hábile. Es un poco una lástima, tío, porque el planteamiento era que yo llegara a cuarta y al final lo que he hecho es ganar tiempo y vas a ir a cuarta tú. ¿Tienes espagis de equipo o algo? Así que realmente. Sí, pero bueno. Es que ese espagis de equipo en dos versus dos no es tan potente, no sé. Ya aquí, como tú veas. Voy a intentar incorporarme a cuarta, pero ya veremos cómo. ¿Le pillo o qué? ¿Le pillo o qué? Abajo. Venga, 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 venga. Le pillas a medio construir. Ah, pero que no lo ha dejado de construir el tío. Se habrá pillado, te habrá visto venir. Bueno, entonces, ¿qué tengo por aquí? Podría, bueno, meterme teoría económica para que los pesqueros funcionen un poco mejor. Mierda. ¿Qué pasó? Trae gente que no me mola. Trae gente que no te mola. Hoy va los jouda. Sí, sí, no me mola. Ponte a sacar a zaps como un puto loco. Lo veo, vamos. Voy a subir con dos de... No, cañones de salvas, no, ¿para qué? Joder, madre mía. Seis pesqueros y para zadas de madera, venga. Va, pasa eso. Y nada, aquí ya me casco lo que pueda con esto. Van a ser principalmente casas. Y nada, voy a por más de caballería. Tres destablos. Seguid cazando, señores. Ahí está. Que si puede ser, compro algo más de madera y me meto en la mejora de amalgamación. Ah, habita histórica, ¿no? ¿Qué, qué histórica? Nada, he hecho una cagadita de bumeo, pero bueno, ya está. No, yo creo que más o menos estamos haciendo que esto compense y ahora mismo voy a sacar un montón de pesqueros. Entonces, bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a vender esto, voy a comprar esto y me voy a meter. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Esto por aquí. Bajo con los amigos estos y en cuanto saque algo más de monedas, pues empiezo a sacar dragones a punta pala. Joder. Las putas najinatas van a costar un poco. Madre mía. Tú, tú, tú. Fuera, 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 fuera. Fuera, hijo de puta. Madre mía. Qué mal, qué mal. Cazadores versus najinatas. No, por favor. Bueno. ¿Vale? Bien, entonces, ahora mismo. Creo que voy a ir en plan directamente a por envíos militares para intentar aliviarte ahí un poco eso. Saco de esto y preparo también centro urbano para tema de milicias. Recogemos algo más de madera. Y seguimos currando aquí. Necesito un poco más de casas, por favor. Rápido, rápido, rápido. Qué mal pinta esto. Hostia, me han reventado el centro urbano a la madre que los trajo. Están los dos en tercera, ¿no? Vale. Venga, ya está. Dragones, dragones. Vamos, vamos, vamos. Yo estoy un poquito... ¿Cómo decirlo? Fuked. Encerrado. Voy a llegar con cañones reales, pero con tanto houda... Necesito que se mueran un poco los houda primero. Voy a... Estoy sacando dragones, no te preocupes. Ahora vendo madera y me saco todavía más dragones. Va a ser un lote tocho de dragones. ¿Tienes alimento? Eh, sí. Pásame lo que puedas. ¿Cómo? Un pelín más, 100 más. Eh... Moment. Toma. Ahí está, tengo dragones y tengo cañones, venga. Aquí de equipo en camino. Bien, 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 bien. Pero me están dando duro. Y tengo ahora encima envío de... Va, venga, 19 de estos. Venga, 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 venga. Va, se va mi favorita si puedes. Venga, venga, ahí el puto houda de mierda. En su puta casa. ¡Está aquí ya, eh! ¡Está aquí! Vale, perfecto. Venga, ahí está. Las putas najinatas estas de mierda. Y ahora espérate que saco mi lote de amigos. Le he pillado todos los cañones, eh, con esos coches. Ya está. Se les ha muerto la cave. Venga, 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 venga. Les ha salido al final carísimo, tío. Lo han hecho muy bien, pero... Toma, a la mierda el daimio. Toma por culo. No me ha salido gratis, pero vamos bien. Ah, ya está. Que le pillo, que le pillo, que le pillo. Que le pillo. Me da igual. Me da igual todo. Vamos. Vale. Espérate que me meto a melet, te lo juro. Y mixeo. Mixeo con los spagis. Perfecto. Vale, con todo lo que he matado, venga, dos envíos. Hasta luego, chavales. Ahí, ahí, ahí. Bien, 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 bien. Han venido bien los spagis, eh. Han venido bien. Sí, sí. A ver si puedo visitarle al japonés arriba y... Le doy un poco de sorpresita. Y nada, pues la pesca está ahí currando. En principio, con eso, bien. Voy a comprarme un taco de madera. Necesito más casas. Vale. Por aquí, señores. Uf. ¿Qué pasó? Ahora mismo con el shock de intentar recuperar... Mira, 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 mira lo que tienen por aquí. ¿Qué tienen? Lanceros polacos se habían sacado. Pero se los he reventado con los dragones. Eso es carísimo, tío. Eso es carísimo. Es casi una puta revolución. Guay. Cuidado, abajo, abajo, abajo. Sí, lo he visto, lo he visto. Me lo suda. Me lo suda. Voy a sacar cañones con las fábricas. Vale. Voy a sacar a azar como un putotubo. Voy a ir para atrás con esto y nada, fábricas en medio. Voy a intentar neutralizar al tío este de los Houda, tío. Es buena idea. Están intentando tirar a nativos como pueden. Bueno, aquí no voy a ganar nada más. Me retiro. Vamos para atrás. Voy a sacarme algún sacerdote para que me cure el cañón de turno. Y a la venga. Cañoncitos. Una pena que no haya más tema de monedas por aquí y tal. Pero lo que sí voy a hacer es sacarme mucho más pesquero. Estaría yo buscando sacarme mercantilismo a continuación. Y pues nada, a currar. Vale. Una partida muy entretenida, tío. Bien, ¿qué más ahora? Pues eso. La carta para crear los cañones un 10% más rápido. Porque es un 30% más rápido, pero un 20% más lento. Así que en total es solo un 10. Tú te sabías esto, ¿no, Ángel? ¿O qué? ¿Qué repiten? Que la carta esta de escuela de ingeniería... ...te mejora un 10% la velocidad de las fábricas. Correcto. Que no es un 20%, pero es que hay gente que piensa... O sea... Sí, es un poco engañoso, sí. Sí. Está como mal explicado en la lectura de la carta. Ahí vienen, ¿eh? A la izquierda. Se preparan. A ver, en el largo plazo los arqueros de Abusame son muy peligrosos. Pero vamos... Tienen... Tienen deberes que hacer, ¿eh? Voy a sacarme más dragones. Toma, cabrón. Come plomo. Vale. Yo es que si bajo con esos cañones me lo van a reventar ahí. No sé. Voy a intentar acercarme a la infantería japonesa. No prometo nada. Me acercaré con otras unidades a por esos elefantes con... Con culebrina. Esto, fíjate. Los houda y no sé qué. A ver, te digo una cosa. Los elefantes esos también se pueden matar. Los de asedio. Con culebrinas, ¿eh? Vale. Voy abajo a por los lanceros polacos. Esto me lo reviendo. No hay fallo. Son duros, pero... A ver, van a morir. Vale. Voy a entrar en lugar de tus cañones perdidos. Ahí está. Toma. Toma por culo. Toma. Venga, pa' que vuelvas, cabrón. A ver, necesito todavía más y más fucking cañones. Venga. Esos pesqueros que se noten, coño. Aquí ya. Más amigos. Más cañones. Antes o después esto se va a llenar de cañones. Estamos los dos en cuarta, tío. Y están sacando muy buenos counters y tal. Pero, bro, muérete. Y ahora me puedo... Mejorar... La pesca. Voy a mejorarme la pesca. Venga, vamos, vamos. Vamos. Mi iglesia me la han petado. Hijos de puta. No te construyes otra. No pasa nada. Eso no vale nada. ¿Quieres madera? No, no, no. Pues mira. Voy a hacer una cosa. Que no hacía... Desde hace bastante tiempo. Me voy... A ir a otra islita. Y voy a llevarme un pico de trabajadores, de hecho. Porque puede que haya un... Aún que otro... Buen material. Venga, pesquero. No me toques los cojones. Vale. Vale. Venga, por aquí. Más o menos. Y tú te piras ahora mismo. Te llevo arriba. Y a lo mejor me saco un par de centros urbanos. Que podrían quedar como Dios. Y con esto ya tendría el asunto bien defendido. Vale. ¡Hala! Expansión. Ha pasado uno de ellos a cuarta, ¿eh? Cuidadito. Vamos bien por puntuación, pero... Doble ojo. Lo que no sé ya es... Qué piensan sacarse de antiartillería. Tengo ya seis cañones reales. A lo mejor deberíamos empujar, tío. Tenemos mucho cañón. No pueden con nosotros ahora. Yo creo que podemos petar los santuarios poco a poco. No. Directamente a la base yo con esto, ¿eh? Porque si no vamos a darle tiempo a que nos revienten los cañones sacando counter. O sea, que los tenemos. Mira, mira, mira. Castillito. Ahí que nos vamos. Vale, me están sacando barcos de guerra. Voy a hacer yo lo mismo. Voy a vender lo que es un pico de madera. Me saco... Ahí barcos de los buenos y me los reviento ahí. Acilongo. Vale, ya parece que les estoy echando con esto. Vamos a la parte de abajo que tiene algún centro urbano y tal. Vale, bien, 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 bien. Pero están pasando mal arriba, ¿eh? Guay. Y ya está. Y me quedo con oro. Venga. El lorito ahora es del Menda. Y este centro urbano, pues nada, que pille. Para cuando me quieran hacer algo... Venga, los aldeanos a volar. Toma, aerolíneas indias. Hijo de puta. Pumba, venga. Hasta luego, la economía. Adiós. Ahí me han sacado un... Monitor. Qué ganas, ¿eh? Me están atacando, pero... Llegan arriba, sí, sí. No pasa nada. ¿Tú crees? Yo aquí igual puedo volver, ¿eh? No, no pasa nada, porque me voy a revolucionar. Una apuesta arriesgada, ¿no? No. Porque tengo el mar. Me cubre perfectamente. Perú, Indonesia, Estados Berberiscos... Brasil. Que Brasil tiene mucha mejor eco. ¿Vale? Los cañones desde abajo todavía pueden seguir avanzando. Ahora casi toda la economía la tengo en mar. Y me voy a meter un par de acorazados. Y les aguanto todavía más. ¿Vale? A ver si les puedo atrapar ahí. Con ese envío. Es que igualmente con esto ya van a quedar hundidos. Esos barcos no tienen futuro. A ver, la maravilla está de turno. A tomar por culo. ¿Vale? Vamos, cañones. O sea, mi base ahora mismo, teniendo en cuenta que... No tengo aldeanos ahí. No vale nada. No estoy protegiendo nada. Una fábrica. Ya ves tú. Mientras yo avance más rápido que ellos... Encima tengo más flota. Vamos a reparar esta fragata. Y voy a atacar la costa por la parte de arriba. Tienen que tener ahí bastante de pesca. Quieras que no. Vale. Entonces, cañones por aquí. Vamos a intentar quedarnos juntos el uno con el otro... ...para proteger los cañones que tenemos ya amaseados. En todo caso, vuelve para defenderte a ti. Porque eso sí te va a hacer más pupa. Al menos vuelve con alguna unidad a las nuevas, créalas para... ...colarlas por ahí. Vale. Tengo igual para lanzarme milicias aquí de golpe. Vale, perfecto. Una corra azada se ha sacado el japonés. Venga. Ahí está. O sea, el indio en verdad está bastante en la shit. Voy a sacarme... ...caribes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La bomborda es que me la quiere pillar al imbécil. No pasa nada. Le reventamos a cañones. ¡Eso es! ¡Vámonos! Y tenía dragones ahí igual. Vale, pues genial. Estoy intentando construir castillos para defenderse... ...pero está cayendo. No le dejo salir. Genial. Le he pillado aquí las bombardas. Mínimamente. Vale, pues tengo otro pas por aquí. De momento... ...sus urumbis van a morir. ¡Oh, oh! Cuidado, el infante está abajo, eh. Cuidado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está puse ahí los cañones reales con elefantes el tío. No lo había visto. Les estamos aplastando en verdad, eh. No sé el tradeo cómo te saldrá a ti, pero a mí me sale a ganar. El japonés. Desde arriba, desde abajo. Ha perdido todas las maravillas. Vámonos. Vale, genial. Otro envío. Pues vamos a meter envío de sacarnos aquí tranquilamente. Aleanos ya otra vez. Arriba me puedo... ...parar a currar esto bien. Vale, eso es. Bien limpito todo esto. Bien limpito. Molaría hacer unas cuantas... ...sacar reparaciones de los barcos. Luego en la parte de arriba... ...igualmente tengo... ...hay unidades por si tuviera que reubicarme. Estoy safe. Voy a meterme más dentro de los urbanos. ...por toda esta parte de aquí. Voy a vigilar toda la costa. Y nada, vamos a sacar... ...más experiencia. Tío, creo que más o menos... ...vamos... ...librándonos del japonés y del indio. De hecho, sus ciudades estarán por la parte del centro. Vamos a ver. Echemos un catarejazo. Ahí está, rubicado. Efectivamente. Sus yubis muertos por mis caribes. Perfectamente counter. Vamos a meterle un montón... ...hace cañonazas aquí laterales. Toma, madre mía. Espérate que voy a... ...voy a transportar monidades. Esto no se lo va a esperar. Y de hecho, en lugar de para defender... ...podría ser para atacar perfectamente. Por aquí, amigos. Vamos a llevarnos a la flota. Porque esta gente no creo que me pueda aguantar. Es más, podría incluso meterme las milicias. Las meto en el barco. Y así tengo más tropas para desembarcar. Ahí está, perfecto. Métete aquí. Milicia urbana naval, chaval. Cágate. Que no. Tú mueres. Ahí está. Toma, chaval. Disfruta de la fruta. Es como tener marina, pero cutre. Infantería de marina cutre. Madre mía, chaval. Esto no lo he hecho en la vida. Esto es otro nivel. Venga, va. Barcos, por favor. Apoyadme aquí. Muy bien. Vamos a por el castillo de turno. Esos aldeanos muertísimos. Perfecto. Perfecto. Bueno, japonés. Vete diciendo adiós. Que no, que no, que no. Vamos a palmar. Vale, ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora más unidades. Las recogemos. Claro que sí. Y vamos a sacarnos aldeanos. Y ya estaría. Ya tienen que estar mordiendo el polvo. Espérate que les hago algún movimiento de pinza aquí a través del río. Bueno, 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 bueno. Japoneses. Uy, no pasan. No pasan los barcos. Lástima. Llego a disparar un poco, pero no... No entras ahí. Bueno, pues refuerzos de normal. Que ganamos igual. Vale, bien, 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 bien. ¿Queda algo por algún sitio? Por el medio están. Echemos un vistazo aquí. Mira, mira cómo corre. Mira cómo corre. El puto japonés está desesperado. Y lo bueno es que tengo todo el mar, chaval. Todo para el Menda. Vale, pues con esto puedo disponer de... De jagunzos, por ejemplo. Un envío potente ahora mismo. Todavía me daría 10 unidades. Y evidentemente sin fábricas me he quedado ya hace tiempo. Pero vale. Aquí puedo seguir trabajando. El mar, chaval. Cómo me ha salvado el culo, ¿eh? Tengo un bombardeo por aquí. Y ya sabéis, señoras y señores. Link abajo en la descripción. Para uniros al Discord del canal. Y para pillaros también este juegazo al mejor precio. En Eneba. Y encima con ello, apoyando el canal. Abrid esa cajita abajo del vídeo. Voy a revisar que no haya nada por esta costa. Y en principio... Mira, vacas por aquí. Jagunzos, efectivamente. Pues mira, las vacas me las voy a poner a engordar. Para esta partida puede ser muy buena idea. Y voy a meterme sobre todo a sacar ya más madera. Bien de madera a pias. De hecho, si me meto la carta de Amazonas, recogemos madera más rápido. Y encima tenemos goteo. Todavía habrá que limpiarlo. Se pueden reubicar y toda la mierda. Pero... Bien, bien. Está decente. Venga. Esto eran 10 vacas. Pues nada, un corral y fuera. Y... Con todo esto, podría casi meterme el Capitolio. Pero voy a hacer una cosa. Y es que el mercantilismo todavía no me lo he metido, ¿verdad? Pues mira, eso tiene... Tiene solución. Acorazado, pásate por aquí. Recógeme los ejércitos. Mis marines del mercadillo. Y... Y nada, pues... Cuanto antes mercantilismo. Si no, me lo había sacado antes. Efectivamente, la cuestión es que no. Pues lo metemos. Mira, qué rico lino. Vamos a desembarcar. De hecho, debería ya desembarcar con Arleanos. Espera un momento. Para construir FB. Vale, muy bien. Para un envío. Me parece cojonudo. Río de Janeiro. Río de Janeiro. Venga, por aquí. Vámonos. Y con esto ya, pues... Enorme fiesta. Porque esto ahora desembarco. Aseguro. Cabeza de playa. Y meto aquí la taberna y todo. Bien. Tú, ¿cómo te ves ahí heredando todo el territorio continental? Ya estamos bien aquí. Aquí ya vamos. Voy a recoger mis cañones, que los has dejado abandonados, cabrón. Perdón, perdón, tío. Mira, mira, mira esto. Mira esto, mira esto. ¿Qué miro? Los aleanos a la izquierda que van a palmar. Vale, sí. Se acabó de encontrar. Qué penita. Pobrecillos, tío. Sí. Pero se lo merecían, ya está. No pienses en más. Eran enemigos de... ...la península ibérica. Mira la izquierda. Sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Por eso venía a proteger con esto. Me imaginaba yo, me imaginaba yo. Ahí está. ¿Qué tal, muñeco? Madre mía, chaval. Los jaunzos. Qué cracks. Se ha caído con todo, eh. Se ha caído, pero con todo. Vale, pues vamos a meternos más velocidad de la creación de la cap. Más visión. Y otro estable más. Y ya está. Cañones, todo esto. Me voy a hacer un buen lote de ellos. Y ya si eso, el mercado que me compre... Bueno, no sé. El caso es que aquí tengo todavía más infantería. Me la voy a ir trayendo. Lo malo es eso. Míralos. Dime, ¿el qué? Arriba tienes deliler. Deliler. Que tengo deliler arriba. Ah, enemigos, dices. Vale, sí. El consulado. Sí, sí, sí. Vale. Y les ha robado a los nativos. Por supuesto. Pues mira, bien de jagunzos. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Tengamos la fiesta en paz. Voy a quitarme la creación automática de... Revolucionarios de estos de voluntarios de apatria. Y a estas alturas del juego son un poco un chiste. Y nada. Vamos a por Capitolio y mejoras de Capitolio. Venga. Voy a por ellos. Bajando. Qué fuerza, eh. Qué fuerza. Mira. Ahora me meto. ¿Decías? Ya está. Ya se ha rendido. Vale. Perfecto. Mira, es que voy aunque sea con los jagunzos. Que él le tiene counter y me la pela. ¡Bajando! 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 Eso ha tenido que doler, ¿eh? ¡Bajando! Vaya humillada. Al final, vaya humillada. Te digo que estas unidades reciben counter de aquí este señor. Pero es que estaban encima ya tan malheridos encima después de los disparos artilleros. Quería y tal. ¡Oh, Dios! Muy interesante la partida. Muy divertida, joder. Y además jugando zaps. Bueno, bueno, bueno. Ahí veíamos todo el mix de este señor. Tenías una buena masa de zaps necesaria para hacer frente a toda esa caballería ligera del indio. En este caso, pues, elefantes, ¿no? También unidades de lanceros de osares alados. Que no me acaban de gustar en todo porque con ese frame delay que tienen en el combate cuerpo a cuerpo para esa animación. Pero cuando pegan, pegan fuerte. Eso te caen en área, cuidado. Sí, sí, sí. Y nada, pues luego ya cañones. Tú resistiendo en la parte de abajo. Yo con reubicación para tomar todo el mar. Todavía aunque sea con cuatro ballenas en activo. ¡Hostias! ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien! Un poquito de miedo ha habido en algún momento de la partida, pero bien. Sí, cuando hemos pasado a cuarta ellos estaban en tercera. Que tenían cositas de asedio. Que estaban también sacando unidades de caballería que podían counterarnos la artillería. Pues bueno, ha habido que con dragones, con milicias, con azaps, pues aguantan eso. Y lo de que te pido rápidamente los espacios de equipo porque si no nos íbamos a la mierda. He dicho, pásame alimento, pero ya. ¿Cuánto alimento era? Tenía 600 y me ha pasado lo que quedaba. Otro 600 o así. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Eh, otomanos y portugueses. Bueno, estáis viendo que la gracia de este combo es que aguanta bastante. Porque este hombre cuando sube a tercera saca más centros urbanos. Y yo, pues soy un centro urbano. Cada vez que paso de edad, pum, 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 pum. Y bueno, a mí me han barrido, pero cuando me barrieron ni estaba ya. O sea, tiré la revolución y todo esto se quedó como... Eh, nada, como señuelo más bien. Como tierra quemada. Era tierra quemada. Tática de tierra quemada. Me retiro y quédate ahí luchando si quieres. Tarda tiempo en reventártelo. Muérete de hambre. Y yo me quedo con la economía un poquito más atrás. Y luego ya desembarcos en plan Navy Seals, pero del todo a 100. Y batalla final contra el indio que sobrevivía en los bordes del mapa. Ojo, eso es arrozal, eh, chaval. Es la madre de la mierda, tío. Madre mía, las casas aquí de protección oficial. ¿Qué es esto? Señoras y señores, un abrazo. Nos vemos pronto con más. Música... Música...